Informaciones en Chote, el conductor de esta maquinaria que ven allí en imágenes, una maquinaria pesada, destruyó este puente colgante ubicado en el centro poblado Campamento Túnel Conchano. Este hecho ocurrió cuando intentó, increíble, ¿cómo vas a intentar cruzar sobre este viaducto de madera? Por Dios, sin calcular por supuesto el peso de la máquina y terminó así cayendo al río Doña Ana. Por suerte el chofer resultó ileso de este accidente. Los vecinos, por supuesto, de la zona pidieron la inmediata reparación del puente, ya que ahora han quedado totalmente aisladas varias comunidades de la zona.